En el canal voy a descubrir lo que es la mar Que solo irá a ver que se vuelve loco, lo único Te di cuenta que si tienes lo mismo, yo lo veo loco Te voy a amar en la sala de eternidad, déjame contigo a tu cielo a volar Solito tú y yo, demostrando un amor que es tan verdadero Porque te amo, te quiero, te quiero, por ti me muero, por ti me muero Te voy a amar en la sala de eternidad, déjame contigo a tu cielo a volar Solito tú y yo, demostrando un amor que es tan verdadero A los almas de nuevo en la calle, yo quiero estar con la chica que está hermosísima En el fío y tu amor que está Tengo mmm Y yo quiero estar con la chica que está hermosísima